Vamos a bailar El piano Música Maestro Vamos a ponerle sabor al sabor Llegaron mis madrinas las tequileras Sale Vamos a bailar Vamos a guardar pareja Vamos a ponerle Música, sabor y alegría a tu vida Miguel Sánchez Sonido Más Master Vámonos y que venga el sabor Del sonido Del sonido Máster que toca chido El orgullo de Nueva York Con el grupo Mega Cali Sale Guitarrina Oye Máster Tu nombre lo llevamos en la memoria Conimos Méndez Romero Presumimos nuestra trayectoria Hoy y siempre haciendo historia Sur 13 Maldita organización Plus Me te pega Chisco Puebla Toda la banda burra Carina Esas chidangas siempre juntas Nunca y juntas Paredbola Guapo Chapis Mana El frijol El frijol es Jazz Víctor Barra Toda la banda presente Mába 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 Mira que chula esa guinarra Que sale Toda la banda de antaño Primos de la primera Toda la banda burra Famosísimo Vale Toda la banda de Paseño y Elci De Primo Valdá Guerrero Mába 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 Estrellas del barrio Que ya está grabando Mába 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 Y esto es para ti Mi carnalito El Smokey Y la organización Ya llegó Beto Beto Discurbio Toda la banda de Isla Con la pabresena Salen Échame los tambores Chulo los tambores Salen 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 Cumbia 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 ¡Venga el sabor! ¡Salud! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Salí de mi casa sin permiso Apoyar al orgullo de Nueva York Porque tenía un compromiso La banda del Valle de San Fernando Organizaciones LHC Los del cuarto barrio Lobo, se peda, torta, chelito, jarocho ¡Pajeado! ¡Hoy con quien? ¡Con el sonido! El sonido que toca chido Todos los pulqueros presentes ¡Ajá! Todos los primos Ortega Soriano Asamón Berno Bros Nueva York De parte de su primo Miguel Gil Perla Tandente Toda la banda esta noche con el sonido ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Sonido Pegaso, Ángel Méndez, toda la gente de Tlaxcalolco, Más 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 Somos poblanos, y con orgullo lo decimos, hoy en tu aniversario Miguel Sánchez, Más Más Más, primos de la primera, famosísimo, vale, toda la banda loca. Más 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 ¡Échale el tambor! ¡Tambor! Dice no quiero oro, mucho menos plata, lo único que quiero, un saludo, el píteres, chiquito, Chico Pérez, ese pane, Lucila Coqueta, Poncho Pérez, Angie García, Caguamazo, esa morena, la mariposa de Los Ángeles, mi amor, Dalizoto, la bolletita, de Persilvania, noticias morales, y, y, suelta la vida, y que venga, ¡Ech, Sabor! ¡Eh, eh, eh! ¡Sabor! ¡Sabor! La Morena de Zaragoza Aquí Princesa Jimmy El Pelón de Zaragoza El Rey Osnormi Toda la banda esa noche con el Miguelón Tú me sigues Yo les digo Hasta Nueva York Mi carnalito Jorge Vergara Sonido Nueva Rumba Sonido Perla Candeles Ciudad Nesa Santana California Para la hermosa Para la hermosa cumpleañera Princesita Dulce Pareli Jocelyn Niños inolvidables presentes Familia Gutiérrez Tú me sigues Yo les digo Angie García Es la Pensilvania Famosísimo Vale Guitarrina Producciones Si Esa noche nos acompaña Más 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 Ándale Chelito ¡Vámonos último cachito de guitarra! Cumbia, 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 cumbia Cumbia Este es el sabor, el menetino, único, del sonido Del sonido más terqueto cachito Organización Sangre Solidera De Itatán del Smoky ¡Siempre! Miguel Sánchez, sonido más master